El gobierno Monsalvo comenzó a recibir las máquinas del nuevo Banco de Maquinaria Amarilla adquirido para el impulso del sector agrícola y el desarrollo de las comunidades rurales del Departamento del Cesar. Bueno, como podemos ver, empieza al llegar al Departamento del Cesar, a la ciudad de Valledupar, las primeras máquinas que hacen parte de este grupo de equipos que conformarán el nuevo Banco de Maquinarias. El contratista de Colsa, desde hace un par de días, vienen llegando ya lo que es el grupo de las 15 máquinas pesadas y entre ellas vemos que ya tenemos hoy acá, en nuestro departamento, tenemos tres motoniveladoras, tres retroexcavadoras y al pasar estos días seguirá llegando esta maquinaria pesada para intervenir los más de 2.000 kilómetros que el gobernador Luis Alberto Monsalvo ha propuesto intervenir en vías terciarias en el Departamento del Cesar. De acuerdo con la secretaria general, Lorena Cabrera, las primeras máquinas en llegar a Valledupar hacen parte del contrato de General de Equipos de Colombia, G-Colsa S.A., que incluye tres motoniveladoras, tres vibro compactador de suelos, tres retroexcavadoras, tres tractores sobre oruga y tres excavadoras hidráulicas. Un segundo contrato firmado con Prado Didacol permitió la adquisición de nueve volquetas que son esperadas en las próximas semanas. Y es muy importante que esta vez le vamos a dar mayor rigor a las vías de la productividad. Las vías traen desarrollo, las vías abaratan costos de producción. Sacar un producto por una vía en pésimo estado muchas veces significa que los costos no van a dar lo suficiente al momento de venderla y que ese productor va a tener pérdidas. Por lo tanto, con una vía en buen estado, ya incluso, por ejemplo, la zona del Perijá, donde en algunas vías tienen que bajar camionetas pequeñas porque no pueden entrar camiones, interviniendo con este banco de maquinaria con seguridad podrán entrar vehículos de mayor calado que van a poder bajar más producto y de esta manera disminuir el costo de producción. Pero también, muy importante para la comunidad en general que habita estas zonas rurales del departamento, porque una buena vía le da la facilidad a los niños para salir a una escuela a estudiar. Una buena vía le da la facilidad a la comunidad cada vez que tienen que salir a un centro poblado por cuestiones de salud o por diligencias personales. Por una buena vía todo se facilite y esto incide también en una mejor calidad de vida para los pobladores de las vías que sean intervenidas. Entonces, de esta manera, le estamos dando la bienvenida a este nuevo banco de maquinaria que esperamos que durante estos próximos cuatro años sean los más de 2.000 kilómetros que el gobernador se ha propuesto intervenir.